Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que los estés viendo este videito Vamos a hablar por, esperemos, una de las últimas veces The Master of the Universe, Mierderation Que llevó como showrunner a Kevin Smith Este producto de Netflix, super inclusivo Que podrá ser bien este, Master of the Inclusion Mierderation Y bueno, esperemos que oigamos esto ya nada más para su cancelación Solo vamos a tocar algunos puntos, no todo, porque duraría mucho el video De lo que fue la segunda parte de esta temporada única de Mierderation Comenzaron mostrándonos un origen totalmente distinto del personaje de Tila Que aquí sí es hija biológica de Manotramps y Sorceress Lo que no es en Master of the Universe de 1983 De Filmation, donde nos dicen que solamente hija biológica de Sorceress Manotramps es un padre reactivo Sorceress supone que lo habría tenido un soldado al que no conocemos Y aquí vamos a con Skeletor, no está en orden esto obviamente Utilizará sus poderes para transformar a la gente en esta especie de Chivos demoníacos con cabeza de crema Esto me resulta significativo porque en el segundo tomo del cómic que salió para explicar Este de Smy, nos dijeron que estos cabezas de Chivo eran los que apresionaban al pueblo de Skeletor En el planeta Apolios, está chistoso que transforma a sus esclavos en este tipo de demonios No era malo que los transformara a imagen y semejanza del mismo Que de estos que eran sus captores Por cierto, en esos cómics también podemos ver que Skeletor si tiene un cuello Algo que es un relatato nada más anecdótico En los cómics que se acaba DC de He-Man, la guerra de la eternidad Por allá del 2015 Apareció este demonio con cabeza de Chivo Y ese otro como robot es Zordak Que aparece en una visión de Skeletor Me pregunto si Kevin Smith habrá visto esto Y en esto se basó para crear esos personajes La idea fundamental del primer minicómic es que se necesita hacer una espada Para controlar el poder En la serie se avientan un Thor Ragnaroth Cuando Adam dice que tiene la chispa, que tiene el poder Invoca el poder y se transforma en Hulk Perdón, en Hulkman, no En Savage He-Man Una especie de Savage He-Man Que bueno, nos demuestra que está Kevin Smith No conoce lo que es el lore No conoce lo que es la mitología De Master of the Universe Y así agarra elementos De aquí y de allá Tratando de hacer un fanservice Con ese fanservice Se nos olviden las tonterías que está haciendo Con la propiedad Y además de al ser desconocedor de esto Y conocer solo a DC Marvel Nos regala este Hulkman Y Adam deja de ser Savage He-Man simplemente por el poder del amor Aquí empiezan a tener problemas de Skeletor con Evelyn De hecho la serie otra vez nos plantea el origen de Evelyn Que se planteó en el tercer cómic, si no me equivoco De la precuela de Revelation Donde sus papás se la querían comer Muchos decían que este esqueleto es mejor Que está mejor desarrollado Que está mejor planteado Que el Skeletor de 1983 de Filmation Sin embargo, yo no recuerdo que el Skeletor del 83 Lo haya podido engañar Evelyn Nada más porque piense con el Nepe Además, echan por tierra también el argumento De que Skeletor quería el poder No por estar obsesionado con He-Man Sino que quería el poder para revir a su esposa Y a su hijita Bueno, a su vástago se lo regresa a Ordak Pero a su esposa no Y es para lo que supuestamente quería Skeletor el poder En Revelation Aquí cabe recordar que también le dice a Andra En los primeros 5 capítulos Que su cara lo condenó a la soledad Porque ninguna mujer había querido con él Sin embargo, el Skeletor había sido casado según los cómics Aquí también es donde tiene un resbalonzote En cuanto a diseño A mí me ha gustado en general el diseño de los personajes Pero cuando sacan a esa Evelyn Que es cero femenina Me demuestran que tú tampoco eres feminista Per se Esto es ese nuevo feminismo loco En el que tienes que alejarte Del hecho de ser mujer Para realmente estar empoderada Evelyn hace gala de sus poderes Regresa Gandalf y Blanco Perdón Orko Con todo y su origen pitero de que era un perdedor Regresa Y Adam invoca una vez más El poder de Gréskol Keanu nos presenta la transformación Tipo Sailor Moon Que era mucho más vistosa que esta Le da el poder también a Skeletor Para que combatan juntos a Evelyn Tila empieza a tener visiones Y aquí es donde caen otra vez En la de Merisu Con Tila Porque esta Tila de la nada Empieza a tener este Pleno uso de sus poderes mágicos Y de la nada se transforma en la Sorceres Magingona que ha habido En el universo Sin tener Entrenamiento En la magia Sin conectarse empáticamente con sus poderes Nada De la nada Con su marca del guerrero dragón Empieza a tener Pleno Uso de sus facultades mágicas Y se pone a la altura de Sorceres Y una vez más Tila es la heroína Esto Recordemos en el capítulo de Filmation De El triunfo de Tila Está mejor desarrollado ¿Por qué? Porque Tila no por ser hija de Sorceres Tiene sus facultades mágicas Implícitas Sino que tendría que desarrollarlas con el tiempo Y en otro momento vergonzoso Yo He-Man Le entregue el poder a Esqueletor No se lo puedo quitar como hago con Battle Cat Cuando Quiero que se transforme No Lo que puedo hacer es Cargarlo y lanzarlo por los aires Hasta que desaparezca en un punto Al final de cuentas Resultó más ridículo Claro A Evelyn vamos a dejar que se vaya Ya no hizo nada No mató a miles de personas Y Esqueletor Regresa con Triclops Para reclamarle por que no entró en la batalla Porque me lo ayudó Y aquí es donde tenemos Lo que parece más pretencioso todavía ¿No? Un cliffhanger De transformar a este Esqueletor En parte de Robot Que se vea el símbolo de la Horda Quedan todavía muchísimos puntos ¿No? De por qué a Andra la transforman en Manatars Apenas habían intervenido en una batalla Y sin conocerla Porque también la supuesta relación Que nos habían planteado De Andra y Tila Ya no aparece más reflejada En estos capítulos Se nos plantea una relación de Adam Con Tila ahora Y todo esto es muestra del flojo Ejercicio de escritura Que hizo Kevin Smith y compañía Todavía Kevin Smith estaba quejando ¿No? De que había sufrido Un boicot O eh Se estaba quejando de los fans Como siempre Es en este tipo de De artistas Mediocres Que no se puedan ver lo que hicieron Sino que se quejan Y culpan a los demás De sus fracasos Y él estaba incitando a los fans A que le pidieran a Netflix Que renovara este show Para una temporada más Cosa que ojalá Y no veamos Ojalá Y no pase Ojalá Netflix entienda Que esto es basura solamente La primera parte Sabemos que entró al top de Netflix En su primera semana de transmisión Esta segunda parte Ya ni siquiera llegó a eso El top De Netflix Lo cual indica Las poquísimas vistas que tuvo Hace nada cancelaron Que hubo Bebop También por ser un fiasco Y un desastre Ojalá Y esta serie Sufre lo mismo Dentro de poquito Escriban sus opiniones En la caja de comentarios Y ya saben Si el video les gustó Ten en like Compártanlo Busquen hacer redes sociales Como cinefilitis Hasta luego